¿Saben qué? Luego de esta práctica de la quebradita, hace que medio que la espalda se te quiebre un poquito y puedes de pronto ya sentir dolores y no saber ni qué hacer al respecto. Terminas quebradita. Así es, así le pasó a Mauricio después de unas prácticas de quebradita. Pero está con nosotros una quiropráctica que nos va a dar los resultados perfectos, observar bien nuestra postura. Está con nosotros Mercedes de Acosta. ¿Qué recomendaciones nos das, Mercedes, para que no acabemos medio quebraditos? Sí, es que sobre todo es lo que hacemos todos los días, lo que hace que más nos dañemos. O sea, mucha gente se lastima haciendo ejercicio y todo, pero realmente lo que nos lastima son los hábitos y los hábitos es lo que hacemos todos los días. Entonces, ¿cuánto tiempo pasan sentados? Horas. Pero ¿quién les enseñó a sentarse? ¿Quién les enseñó a pararse? Ese es el chiste de hoy, ¿no? Como, ¿cómo aprender a usar las posturas a tu favor y tus hábitos a tu favor para que en lugar de lastimarte, le sumen a tu vida? Claro, ¿cómo, simplemente cómo te metes al coche? Sí, bueno. ¿Hay una técnica especial? Sí, claro. Bueno, pero por lo menos puedes controlarlo o no. O sea, tener una postura mucho mejor que meterte así de lado y destrozar la columna cada vez que te metes. Es que muchas veces lo que pasa es que es como en automático, ¿no? O sea, te dan el coche y subes la pierna de lado, ¿no? En lugar de, o sea, si lo hiciéramos rápido y ya automatizado no se vería raro porque luego me dicen, ¿y yo como robot o qué? Porque digo, no, 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 tranquilos. O sea, si tú te lo dan, te sientas y ya giras las piernas, aquí se me mueve el sillón, eso hace que tu columna no gire y que tu cuerpo en general no esté girando. Entonces, sí puede haber mejor este... Sentarte y luego las piernitas, ¿no? Exacto. Ok. Por ejemplo, cuando nos paramos, o sea, generalmente te paras, caminas. No, párate, camina. O sea, si vas para allá, te paras, caminas. Ay, ya, ¿eh? Entonces es, me paro, camino. Lo pueden hacer rápido, por supuesto, pero el chiste es irlo automatizando. Entonces, cada postura puede tener algo a favor o algo en contra. Oye, dime una cosa, por ejemplo, pues muchas familias, jefes de familia que son taxistas que pasan muchísimas horas, pasa ahora el tema del Uber, también es toda una manera de ingresar dinero. Estás muchísimas horas sentado manejando. ¿Qué haces? Es que el chiste, por ejemplo, es, o sea, tengo un buen asiento, un mal asiento. Ok, eso suma, todo va a ir sumando, pero ¿cuánto tiempo paso sentado? O sea, si voy a pasar cuatro horas, tengo que poner pausa. O sea, por ejemplo, yo les diría, ya dejé un viaje, ni modo que a la mitad le diga, señor, permítame, me voy a bajar unos segundos. No, pero ya deja a la persona, haz una pausa y por lo menos, párate y siéntate. Ya con eso cambiaste, como que reseteas o vuelves a pedirle a tu cuerpo que lo vuelva a hacer. Por ejemplo, cuando no me puedo, o sea, que ahorita que estuviéramos platicando en una conferencia, todo el mismo que me esté parando, sentado. Claro, claro. Resiéntate. O sea, en el momento que te resientas, reseteas. Ok. Porque si no, vamos a empezar. Hasta aquí mismo, ¿no? Podríamos empezar. Y te empiezas a ir y no te das cuenta. Exacto. ¿No? Cuando menos te enteraste, ya estás acá. Oye, ¿no has visto estos sillones en el coche que de repente le picas un botón y entonces se infla en la espalda baja? Sí, sí, sí. Y luego, ¿cuál sería? Porque no entiendo ni para qué están todas estas modalidades. Es bueno que se infle aquí, no... Mira, lo que pasa es que un respaldo lumbar siempre le va a dar un soporte a la espalda baja. Se los voy a traducir. Cuando no tenemos una buena postura o cuando no tenemos un respaldo, el cuerpo por protección te va a hacer un respaldo. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy mucho tiempo sentada y no tengo respaldo, se empieza a tensar la espalda alta. Cuando estoy mucho tiempo parada y no tengo respaldo, se empieza a tensar la espalda baja. Cuando estoy mucho tiempo sentado, también se puede tensar la espalda baja. Y cuando hablamos de tensión, son los músculos haciendo un respaldo. Entonces, cuando yo le pongo un respaldo, los músculos dicen, ya relájense, chavos, ya tenemos quien nos sostenga. Entonces, beneficia tu postura y hace más difícil que te puedas jorobar. Entonces, sí beneficia. ¿Qué tan cierto es? Porque a mí me ponían el ejemplo muy sencillo. Si tú tienes una columna vertebral y la dejas caer, se deshace, se rompe. Si estás sola, necesitas fortalecer la espalda, los músculos. Finalmente, los músculos son los que van a sostener la espalda. Puedes tener una columna perfectamente recta, pero si no tienes una espalda fuerte, la vas a torcer en algún momento. Hay que fortalecer la espalda. Totalmente. Y sobre todo, el cuerpo tiene unas curvaturas. Las curvaturas nos sirven de amortiguamiento. ¿Qué pasa en el coche? Caes en un bache, si tienes amortiguadores, se siente, pero lo adapta. Cuando no tienes amortiguador, como que todo... La vez que peor me he lastimado es esa. Sí, en un taxi, ¡boom! Y entonces yo creo que pasa eso en tu espalda. Tú absorbes. O sea, si el amortiguador no amortigua, lo haces tú. Tú rebotas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos de perfil, deberíamos de tener el cuello hacia adelante, la espalda alta hacia atrás, la espalda baja hacia adelante. Lordosis, cifosis, lordosis. Cuando cuidemos la postura, fijémonos en que si estamos leyendo, la lordosis esté conservada. Si estamos sentados, la lordosis esté conservada y no estirarnos hacia atrás, sino hacia adelante para que la cifosis se conserve. Hacia adelante. Buenísimos tips. Oye, buenísimos consejos. Muchas gracias. Espero que les sirvan. Sí, por favor. Gracias, Mercedes. Vamos a estar... Regresa pronto. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.